Bueno, en este momento vamos a iniciar con la presentación de las diferentes listas, con los diferentes candidatos y candidatas para el departamento Guaymallén. En este caso, la lista 503A Cambia Mendoza, que lleva como primer candidato a Miquiades Burgoa, quien es estudiante de Derecho y que a la vez es actualmente subdirector de Servicios Públicos de la Municipalidad de Guaymallén. Y en segundo lugar, lleva a Juana Allende, quien tiene 28 años y es delegada municipal, es de la localidad de Las Cañas, del distrito de Villanueva. Así que ahí presentamos a estos dos primeros candidatos de la lista Cambia Mendoza. ¿Qué tal? Hola. Bueno, agradecemos el espacio que nos han dado las personas de Giramundo TV. Bueno, yo soy Miquiades Burgoa, precandidato a concejal por el primer término de la lista de Cambia Mendoza. Y soy integrante del Poder Ejecutivo a cargo de la Dirección de Servicios Públicos. Bueno, básicamente las propuestas que tenemos para ser leves es seguir acompañando la gestión que se ha hecho. Estos cinco años de arrancar del 2015 con muchas adversidades, arrancar y seguir acompañando la gestión desde esos puntos, donde básicamente hay muchos temas para seguir puliendo, seguir materializándolos en ordenanzas si es necesario, como políticas ambientales, culturales, fundamentalmente, en la que en estos últimos tiempos se ha hecho una gran agenda en los términos culturales, se ha hecho una gran agenda en todo el punto del departamento, en todos los espacios, diversas iniciativas y actividades culturales. Y sobre el tema del cuidado, la gestión de Marcelino Iglesias ha logrado avances y grandes inversiones, como por ejemplo el Centro Verde, que es una cosa interesante de mencionar. Y todo lo que conlleva eso, el Centro Verde, que es el reciclado, las políticas del cuidado del medio ambiente, además de las obras públicas que van aparejadas y van de la mano de un cuidado ambiental. Las grandes inversiones que se han hecho en las zonas rurales, con la impermeabilización y el cuidado del agua, para las zonas productivas, es una de las tantas iniciativas que ha tenido el Poder Ejecutivo en llevar una política ambiental, cuidando el agua y los recursos hídricos que llegan hasta esas zonas. Yo soy Juana Allende, soy precandidata a concejal en segundo término por el Frente Cambia Mendoza. Tengo 28 años, actualmente soy delegada municipal de los distritos de Las Cañas, Villanueva, San Francisco del Monte y Jesús Nazareno. Como bien decía Miqueas, nuestra propuesta es muy clara. Les pedimos a los vecinos de Guaymallén que nos acompañen para consolidar un modelo de gestión que el 2015-2016 ha transformado en la realidad de muchísimos vecinos del departamento. Nosotros, en realidad, nuestra función en el Poder Legislativo, cuando una vez que asumamos como concejales, es respaldar la gestión desde otro ámbito, como lo venimos haciendo, y seguir trabajando básicamente para cambiar la realidad de muchos vecinos. Nuestra propuesta es concreta en este sentido porque, bueno, no venimos a decir muchas palabras lindas, sino venimos a cambiar realidades. Que hoy son visibles cualquier persona que camine en el departamento, cualquiera sea rincón desde la zona sur, la zona norte, cualquier distrito del departamento, puede ver esto que estamos diciendo nosotros. Nuestra propuesta, repito, es clara en ese sentido. Esperamos que los vecinos nos acompañen por lo que hemos hecho, pero también por lo que nos falta hacer, que somos muy conscientes y es lo que nos motiva todos los días a apostar a este modelo de gestión y a este proyecto político que lo que hace es cambiar realidades con creatividad, con austeridad y con honestidad, que es por eso también que le pedimos a los vecinos que nos acompañen y que crean en este equipo de gestión, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, que es donde nos va a tocar a nosotros ahora hacernos cargo. Es eso, apostar también a los jóvenes. Nosotros, como bien decía Miquelas, venimos del Poder Ejecutivo y tener la oportunidad de destacar también la voluntad política que jóvenes encabecen los procesos de transformación de la sociedad nos parece importantísimo. Así que por eso les pedimos a los vecinos que nos acompañen. Yo quería aclarar que la lista nuestra, que está compuesta de jóvenes, también es un poco de aire fresco que le permiten, obviamente con una visión más del futuro, de estar presente con estas ideas nuevas y seguir consciente de los procesos que se están llevando, estar ahí avanzando. Entonces, esa es la idea también del equipo que se ha formado para lo que va a ser la composición del Consejo Liberante. Juan ha hecho una síntesis de lo que venimos haciendo hace cinco años y queremos continuar con esa línea. Así que, por eso, bueno, acá están las propuestas, son ideas, las ideas a las que quiere flotar y para eso esperamos que nos acompañen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!